Matillo y Leva Matillo y Leva Dijiste para matar Matillo y Leva Soñe que punpo hay no en amaraba Con irisibu y roje homorila baraba Homorila, homorila baraba Soñe que punpo hay no en amaraba Con irisibu y roje homorila baraba Aadadkuaare vala yobhile u dhoyleba Aadadkuaare vala yobhile u dhoyleba Lopar chobar iar pati yoyleba Dijiste para matar mati yoyleba Lopar chobar iar pati yoyleba Dijiste para matar mati yoyleba Aadadkuaare vala yobhileba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!